Música Está el Líbano y está Israel y después está Egipto, aquí está el Nilo y hay una montaña y hay un mar, el mar negro y entonces Moisés sale de Egipto, va por el desierto y lleva un río que desemboca lo que se llama el mar muerto, está a 200 metros bajo el nivel del mar, es un lugar muy especial, de acuerdo cuando uno llega ahí, mira, está abajo el nivel, puede decir que si yo hago un canal del Mediterráneo, el mar muerto queda sepultado por el agua y el Jordán entonces sonrió, antes de llegar a él, Moisés muere y otro personaje toma la construcción de la tierra prometida, puede decir, son metáforas, el liberador Hidalgo muere, ¿dónde? En el límite de la construcción del nuevo sistema y luego viene Titulide y luego viene Santa Ana y vienen todas las historias que siguen tan tormentosas de construcción otro régimen, es como que se pasa el jornal y no es lo mismo ser liberador de Egipto, alguien que se arriesga hasta la muerte, que es el político que arma el nuevo sistema, entonces son distintos momentos políticos, un gran filósofo al que yo adhiero mucho, levinas, le llama a esta etapa, la etapa Davidita, en el mismo tipo de metáfora semita, David era por una parte un héroe liberador contra los gilmanieros, el pastor aquel de a la horda, pero después llegó a ser rey, que es el que pasó de liberador a ahora ejercer el poder, y entonces es una etapa que yo voy a indicar de la siguiente manera, esto si puedo sacar un poco de apuntes, si esto fuera el cero cuidado, del cumplimiento de las necesidades, y esto fuera el cien por cien perfecto del cumplimiento de las necesidades de una comunidad, cuando comienza un sistema nuevo, se comienza a cumplir algunas necesidades, pero a medida que se avanza, van cumpliendo más, entonces es un tiempo, esto es el tiempo, en el tiempo van cumpliendo más necesidades, llega a un punto que es la culminación, esta etapa fundacional del nuevo sistema, es lo que levinas llama David, es difícil el concepto, es donde hay una autoridad, que es el que había luchado, y por lo tanto todavía es honesto, se juega por los principios, y es justo. Luego, luego el régimen se estabiliza, y sigue cumpliendo más o menos las instituciones originarias, pero después se fetichiza, se empieza a volver burocrático, y entonces empieza a reprimir los que están en contra, y es la decadencia. Cuando el sistema empieza a ser represor, aquí nos encontramos de nuevo en el punto de partida, es un sistema corral. Y ahora, o creo nuevas instituciones para salir, o otro sistema va a surgir en A''. Y eso es lo que puede pasar hoy. Acá está Hidalgo, y acá estamos hoy, un sistema se derrumba, porque ya perdió el él al creador, y empieza a reprimir a los que se levantan en contra, y se transformó de pronto, en un orden moral vigente dominador, y empiezan los movimientos sociales a estar en contra del proceso. Los padres de los 43, los maestros, los secuestrados. En este momento, estamos en México, como por acá. Puedes decir, esto nos da categoría, para no estar perdidos, y decir ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que un sistema se ha vuelto viejo. Y en vez de las instituciones estar al servicio de la gente, hay gente que se sirve de las instituciones para fines propios. Viene el gobernador de Veracruz, un tal señor Duarte. Ha dejado una guerra de miles de millones, y el hombre se ha robado miles de millones. Y no se le encuentra. Al chapo lo agarran, pero al otro no lo agarran. ¿Dónde está? Viene escondidito. Porque hay mucha gente involucrada en este asunto, y no quieren que hable de otras cosas. Entonces estamos en un periodo de decadencia. Y entonces surge nueva oportunidad. ¿Se entiende? Se entiende que la historia tiene una lógica, y la ética marca las grandes categorías por las que yo puedo entender un presente. No es lo mismo estar acá, que estar aquí, que estar acá. No es lo mismo fundar un estado, que estar en un estado clásico. Estados Unidos hizo su constitución, 1776. Y luego ha tenido dos siglos de estabilidad clásica. En este momento, ha empezado su decadencia. Pasamos de B a C. Y por eso tiene un gran poder militar, pero ya no de convencimiento. Tiene un gran poder militar, pero la gente ya no está de acuerdo. Ya, y hasta el mismo Trump, 57% cree que está haciendo mal gobierno. Tan pronto, a los dos meses de ser elegido, parece que es el peor conceptuado en la historia de los presidentes de Estados Unidos tan rápido. Estamos en época de crisis. Entonces, hay que tener un pensamiento que me permita decir, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde quiero estar? ¿Acá o acá? No es lo mismo. Usted dirá, bueno, al fin es uno más y no hace mucho caja. Muchos más individuales hacen al fin la mayoría. Y la historia se hace de esa manera. Voy a hablar desde aquí hoy. Por ejemplo. Entonces... Yo creo que veo a los muchachos. Y no lo veo, abro a las paredes, no puedo... La gente está hablando. Entonces... Esto para situar el tema. Dese cuenta que ese tema es como un paradigma de pensamiento a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces... La página 158. Bueno, es el único tesis en que pocos pequeños te explican. Y pareciera en contra del filósofo. Dice... Los filósofos han sólo interpretado el mundo. De lo que se trata es de transformar. ¿Y cómo pienso yo eso? Bueno, debo decirle que desde mi juventud, yo pensé que el filósofo debía interpretar el mundo para cambiar, para transformarlo. No solamente para observarlo y describirlo. Eso sería una ética descriptiva. Pero una ética normativa significa una ética que después que la he entendido, ahora me obliga a en la realidad llevar a la práctica. Y entonces decir, ¿dónde me sitúo yo cuando salgo de la clase y vengo a la calle y tomo el metro? ¿Dónde estoy en la situación actual del mundo? De América Latina, de México y de Itaparama. Y usted tiene que situar su carrera también en ese contexto. Van a ser ingenieros para un mundo decadente, de dominación. Era como aquel que oraba a Dios, pero era nada menos que un piloto de un avión militar que tiraba las bombas en Vietnam. Y entonces le decía, Dios ayúdame a que mi bomba caiga justo en el objetivo. Qué bonita oración. Pero no se ponía en el lugar de los vietnamitas que tiraba la bomba. De tal manera que si había un Dios, quizás le desvió la bomba. O es decir, no aceptó su oración. Porque si la aceptaba, entonces era el Dios capital que necesitaba víctimas humanas. Entonces, no es asunto de orar a Dios, sino de a qué Dios orar y para qué hacer con el mundo. Simplemente de escribirlo, simplemente vivir a sus costillas o transformarlo para que las víctimas puedan vivir mejor. Pero, este texto, como ustedes se dan cuenta, es de un crítico, un filósofo alemán. O sea, Pascal Sparks, en las tesis de Feuerbach. Los filósofos, pero yo diría también los biólogos, los matemáticos, los sociólogos, los historiadores. Pero, todos los profesionales sólo han interpretado el módulo de lo que se trata de transformarlo. Pero en vista de que no haya tantas víctimas. Y entonces hay que proceder. En el momento 3. El momento 3 es 12.1, página 153. Voy a explicar el sentido de cada título. Y usted lo lee. Es la ambigüedad de la ética constructiva. La moral es el sistema normativo vigente. Yo cumplo la ley y soy moeta. Cumplo los valores del sistema y soy moeta. Y todos me pueden aplaudir. O al menos nadie me pueda excusar de ser injusto o de merecer un castigo. Porque cumplo la ley y los valores del sistema. Uno. Dos. Desde la víctima le digo al que cumple la ley. ¿Y si la ley es injusta? Tú eres tan bueno. Ah, que yo me pregunté si era buena o justa. Ah, bueno. Eres culpable. Porque tienes que preguntarte si la ley es justa. Y si el valor que está proponiendo es verdaderamente un valor como el cianiche. El valor del ahorro del cianiche. La avaricia justificada. Claro. Una cosa es ahorrar para poder vivir y otra cosa es acumular. Esto. Millonarios. Will Gates. Sigue siendo el primero. El millonario más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Microsoft. Todos lo usamos en darnos cuenta todos los sistemas de computación. Y le pagamos el tráfico. Cuota al señor Will Gates. Él es la realización de la moralidad del sistema. No debería poner el tráfico al servicio de la humanidad. Y no solo hacerse rico. Claro. Después tiene unas instituciones de filantropía. Y gasta miles de millones para acciones. Pero toda su acumulación. Tendría que haber sido dada a la humanidad. Porque era un descubrimiento de un hombre inteligente. Pero podría haberlo puesto a disposición de todos. Pero no. Guardan la propiedad privada. Y cobran los derechos. Quiere decir entonces que es parte de la moral del sistema. Cuando se critica al sistema. La cuestión no está clara. Estoy en contra de la justicia. Estoy en favor de los 43 padres que han perdido sus hijos. Porque entre las cosas que hicieron. Pues se asustaron unos camiones. Como estudiantes. Y dar a los estudiantes. Uno de esos camiones tenía droga. Y en esa droga estaba comprometido. El poder político. El poder policial. Y el poder militar. Y entonces los pobres jóvenes. Fueron testigos. De que se estaba. Transportando droga. Y no había que dejar ningún testigo. Y lo mataron a todos. Esa es la verdad histórica. Pero no se la quiere reconocer. Pero sin embargo está claro. El enemigo está ahí. Y el que se puede. En cambio. En el tercer momento. Es el más difícil. Por eso digo. La píbeda. De la época. Constructiva. Ahí. Hay distintas opciones. Y entonces. Las cosas. Ya se dividen. ¿Cómo hacer la tierra prometida? Y eso también. Tiene a veces contradicciones. Josué. Va a ser Jordán. Va a construir una nueva sociedad. Que según. El mito. Osaico. Dios se los ha prometido. Pero había habitantes. Y había una primera ciudad. Eso. Y esta primera ciudad. Es tomada. Por lo que llega. En el desierto. Y la destruyen. Macha. Y. Que problema. No. Vengo de Egipto. Liberándome. Para constituir una nueva sociedad. Y empiezo. Por destruir una ciudad. Sean cuentas a mi vida. Un poco como los conquistadores. Llegaron aquí. Vieron una nueva sociedad. Ocuparon su territorio. Y. Para hacer una nueva sociedad. En la anterior. Pero. Pero. Fue una cosa. Difícil. Y. Por eso entonces. Que la construcción ética. No puede ser. Infalible. No puede ser cierta. Con la certidumbre. Del 2 más 2 es 4. Sino que. Necesariamente. Va a tener cierta. Un intercambio. Pero. De todas maneras. En que se basa. La legitimidad. Del nuevo sistema. 12. 12. 12. 12. Entonces. Miren. Hay un esquema. En la 161. 2. La voy a hacer. Que es así. 2. Fundamentación. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. La ley del sistema, pero en el caso de Nueva España, era la ley de India. La ley futura era la de México, con una constitución que se va a hacer en 1814. Entonces, esa constitución es el fundamento de la legalidad, pero estamos aquí, estamos en contra de la legalidad vigente, la ley de India, donde somos Colombia, pero todavía no tenemos la ley futura, que será en 1814, porque estamos en 1810, con Hidalgo. La legalidad es cumplir la ley, pero en 1814 no había ley. México no tenía constitución, ni tenía ley. Quiere decir que todos los actos que hicieran no podían ser legales, porque no había ley. Lo único que eran, eran ilegales de la ley de India. ¿Se dan cuenta? Estamos pensando categorialmente. Y pongo el ejemplo, mítico, o histórico, Hidalgo, porque son planos más espíricos, pero tenemos que pensarlo en categorías. Mire lo que digo. Fundamentación de la legalidad futura. La legalidad futura va a ser en 1814. ¿Dónde está el fundamento? Puede decir, algo, lo que sea, se funda en el fundamento. La casa tiene su fundamento, lo que llamamos el fundamento de la casa. Si el fundamento se mueve, la casa se cae. El fundamento es lo que da cuenta y justifica lo que se construye arriba. El fundamento de la legalidad futura. ¿Cuál es? Fundamentación de la legalidad futura en la legitimidad crítica. ¿Cuál es la legitimidad crítica? No es la legitimidad del sistema que funda la ley de India. El sistema de India se fundamentaba en la autoridad del rey. Y el rey fundamentaba las reales cérmulas, que era la ley. La legalidad futura de México. ¿En qué se fundamentaba? ¿Qué se entera? Se va a fundamentar en el consenso de las víctimas. Piense. Consenso de las víctimas. O es decir, Hidalgo, Ayelpe y los patriotas están de acuerdo, eso es consenso, de que el sistema es justo, de que la ley de India no funciona, porque yo no quiero ser coroña. Y estamos de acuerdo. Ese acuerdo es el fundamento de la ley futura. Es antes que la legalidad. Cuidado, esto es un tema del parcial. ¿Qué es la legalidad? ¿Y qué es la legitimidad? No es lo mismo. La legalidad es cumplir la ley. Y la legitimidad es el consenso de la comunidad. Pero el consenso de la comunidad de los españoles no era el consenso de los patriotas. No digo el consenso de los mexicanos, porque algunos eran realistas también. Y entonces estaban en contra de los patriotas. Entonces, acá hay dos legitimidades. La de los españoles y la de los liberadores o los patriotas. Cuando surge la segunda, eso se llama la legitimidad crítica. ¿Por qué? Porque critica la legitimidad vigente que es la basada en los españoles y en reyes. ¿Se entiende? Estoy hablando con extrema precisión como 2 más 2 es 4. Igual que la matemática. Pero conceptos teóricos que por ahí les cuesta. Bueno, para eso está esto. Para que piense. ¿Por qué? Con la pura matemática o biología o física no van a entender un sistema político en que hay la justicia? Porque son cosas mucho más complejas. No son cosas más inciertas. Son más complejas. No son más irracionales porque son inciertas. Son inciertas porque son complejas y exigen una racionalidad más compleja que la abstracción de un objeto pasivo. Entonces, leamos el ejemita. He explicado más que el título. Espero que ahora ya lo entiendan. Dice Fundamentación de la legitimidad futura en o es decir el fundamento es la legitimidad crítica no la vigente. O es decir el consenso de los patriotas y no el consenso de los españoles. ¿En qué se diferencia? ¿Verdad? Una es el fundamento del sistema que tiene víctimas que somos nosotros porque somos colombia y no somos seres humanos de primera somos seres humanos de segunda. Un español era un ciudadano. Nosotros éramos colonos. Un español tenía un rey. Nosotros teníamos un rey. Un español tenía un juez. Nosotros teníamos un oidor que los nombraba los jueces éramos ciudadanos de segunda y cuando cobramos conciencia que somos igual que los españoles surge la legitimidad crítica pero entonces entre crisis y la legitimidad vigente. La legitimidad española entra en crisis y la legitimidad de los patriotas mexicanos crece. El esquema a la izquierda orden antiguo se lee de abajo barrio el orden colonial era el fundamento uno es el consenso del dominador los españoles. Ellos están de acuerdo con el reino y de acuerdo con nosotros somos colonos. La legitimidad antigua está afotada en el consenso de los españoles y la ley de India está afotada en la legitimidad del pueblo español. porque ellos están de acuerdo a la derecha el orden norte ve cuatro nace un consenso crítico y dado de los suyos dicen no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo o decir no prestamos nuestro voto al consenso de los españoles ese consenso es crítico porque es el consenso de los dominados que ahora está contra el consenso de los dominadores y a su vez de ellos dicen ese consenso es un fundamento ilegítimo ¿por qué? porque es un dominador hoy estoy abstracto pero bien concepto por concepto ninguna simbología acá estamos actuando con pura racionalidad pero de los dominadores entonces el consenso crítico y dado de sus compañeros crea la nueva legitimidad sin ley todavía porque la legitimidad siempre anterior de la ley porque primero el consenso y después dicen hay que hacer una y vamos a hacer una constitución y la constitución es un poder constituyente pero se basa en el proceso y luego aparece la ley futura y ahora yo puedo cumplir la ley futura y ya no más la pasada se da cuenta el asunto esto es sumamente crítico es una nueva filosofía del derecho y es una nueva visión de la realidad porque todo lo que hacemos en las ciencias sociales es a la izquierda el orden antiguo el proceso legitimidad legalidad y punto y el más grande filósofo alemán vivo me lleva siete años y he discutido con él Jürgen Habermas habla del consenso muy bien que la legitimidad y la legalidad y se queda ahí todo el tiempo mostrando la complejidad cómo se hace cómo se institucionaliza todo pero nunca entra en el orden nuevo nunca toma la derecha y entonces yo le digo a Jürgen Habermas estoy de acuerdo que el consenso de la comunidad es la legitimidad que funda la legalidad estoy de acuerdo lo que pasa que mi consenso es el consenso de los oprimidos y estoy contra tu consenso que es el consenso de los alemanes que son los dominadores y entonces tenemos dos consensos ¿y cuál es el criterio de la validez de los dos de uno de los dos del dominador o del dominador? es evidente que el criterio es la legitimidad del dominado es la que va a cumplir el nuevo orden futuro porque el consenso de los dominadores es el presente y lo quieren perpetuar porque anda bien porque ellos son dominadores si cambian la cosa no hay a sal que sean ahora los dominados no les conviene el conservador no quiere cambiar nada es un conservador conserva la cosa el dominado que un pobre que un dominado no tiene nada que perder ¿por qué? porque no tiene nada y como no tiene nada no tiene nada que perder tiene que ganar en el nuevo orden y se juega por el futuro y la historia marcha gracias a los dominados que son los que se liberan y constituyen los nuevos sistemas esta esquemita es todo el curso pero hay que bien pero miren 12.23 vamos a ver ahora el texto página 161 el consenso del orden aquí uno miren el texto que es el encuesto por Jürgen Habermas en su momento clásico en medio no en el momento original ni recadento sino en el momento en que el sistema funciona funda la legitimidad dos el sistema y la legalidad del dicho orden activo o vigente desde la disidencia porque ¿qué es lo contrario al consenso? la disidencia todos están de acuerdo pero yo no entonces yo soy disidente todos decían la tierra es el centro del sistema y Galileo dice no la tierra da vuelta al sol Galileo es un disidente lo joder porque tienen el consenso de que el sol es el centro y todo el que inventa algo en la ciencia es primeramente un disidente siempre porque dice algo nuevo y nadie está todavía de acuerdo si también es todo de acuerdo no sería el camino sería ya sabido pues si si te aplauden que sí que no dijiste nada de acuerdo si te chifian puede que hayas dicho algo nuevo o puedes haber dicho algo errado y cuidadito no hay que confundir Galileo fue condenado pero no por decir algo errado sino por decir algo nuevo era un disidente y durante casi un siglo en Roma no se podía enseñar a la gente y después todos estuvieron de acuerdo y al disidente se hizo el consenso y ya fue la teoría del elio centrico pero ya hay que sostenerse como disidente y estar en contra de todo y se tienen arrinconado no te lo asiguen ya no se paga porque hay hábitos grandes que han descubierto cosas y le ha costado la vida el descubrimiento bien desde la disidencia a la Biblia había una flecha a que que une tres con cuatro en el diagram tres es la legalidad y la legalidad no solo es una norma sino que es una norma coactiva y por ejemplo tiene la policía consigo y el que no está con la ley lo mete preso y el policía va a buscar y lo mete preso esa es A A es el disidente está en peligro pero un peligro no teórico un peligro real puede morir puede no lo mataron a quien hay algo por qué se equivocaron no una lógica era disidente de la ley de India y era un disidente porque no quería ser barruñano y que hizo el sistema lo agarró y lo mató para que para que nadie siga su paso y mostró su cabeza para que cuando pasaba por ahí le decía mira lo que le pasó a Luglano no vas a tu meter el error de hacer lo mismo o para que lo pusieron o que no lo enterraran lo mismo hicieron con los hermanos campesinos en Alemania hay una iglesia en Alemania que arriba de la canteral hay una jaula jaula y ahí pusieron los campesinos que se levantaron contra los señores feudales y los obisos los ordenaron y después de matarlos los pusieron la jaula y los las aves se los comieron y tiraron los huesos no las cabezas todo el cuerpo y entonces hasta hoy están las jaulas hoy entonces dicen ah mira estas jaulas son de los anabatinas unos campesinos que se levantaron en el siglo XV contra los señores feudales ¿por qué? porque la ley dijo nadie más se me levanta contra la ley entonces desde la disidencia en el tiempo intermedio de la crisis del orden vigente estamos viviendo en este momento una crisis muy semestante hoy en México y el que no ve eso y no ve el sentido no sabe lo que está pasando yo no entiendo qué pasa si no entiende es porque no tiene cultura porque no ha pensado el tema porque ningún maestro te lo ha mostrado o el tú faltan maestros en el tiempo intermedio de la crisis del orden vigente el momento se que el consenso de los oprimidos cuatro es hidrado en los suyos este es el consenso de los oprimidos por su lucha y triunfo se constituye como el consenso vigente del nuevo sistema futuro puede decir ellos van a ser después el nuevo el consenso crítico se va a transformar en el consenso del México independiente y cuidado porque ese consenso va a ser creativo el A clásico en B y decadente en C puede que estemos en un momento decadente y entonces es A B o C y si es C se ha caído en un sistema moral de la eliminación ahora ustedes dirán ¿se vuelve a repetir la historia? no, no en realidad es lo mismo otros se opondrán y hoy ya se oponen y harán otro sistema más justo en la segunda emancipación y la historia sí entonces ya es una filosofía de la historia la historia va regresando cualitativamente desde los dominados que son los que quieren el mundo y no jamás desde los que dominan los grandes inventores también son disidentes y aún los grandes inventores técnicos son disidentes los grandes artistas son disidentes proponen cosas y el sistema se lo chupa mientras se puede pero para que ya las cosas se hacen más insoportables bien entonces miren cómo es el consenso de los oprimidos cuatro pasen a la otra columna va a ser el consenso del nuevo sistema que tiene una nueva legitimidad cinco y esa nueva legitimidad ha destruido la legitimidad de la monarquía y de la gloria y ahora es una legitimidad mexicana que pone en crisis la antigua legitimidad y por último desaparece la antigua legitimidad y dice lo mismo acontece con las leyes antiguas leyes las leyes de India tres desaparecen son derogadas o subsubidas lo que son de ellas en el nuevo orden moral legal seis y ahí ahora tenemos una nueva legalidad pero cuidado de nada la legalidad es apoyada por la gente porque realmente es positiva ayuda a los oprimidos empieza a ser la disfunción de medis medis llega un momento clásico en que se acepta ser entre en crisis y en no algo tarde o temprano puede durar siglos pero no hay que dormir sobre los laureles el liberador puede terminar siendo opresor si no tiene maternidad ven esto hay que pensarlo despacito y esto supone una ética completamente distinta a todas las éticas vigentes aunque usted no crea así dicha no hay otra no hay otra no hay otra y esto no puede pensar los europeos ni en una norteamericana porque ellos están arriba donde están abajo y hemos sido coloniales la colonialidad pinta la totalidad de nuestra vida desde hace cinco siglos somos seres humanos a la interpretación del centro de Europa y Estados Unidos de segunda y el racismo del color es el modo que se clasifica esta dominación los blancos dominan y lo que está con algún color son los dominados y ese racismo es mucho más que la clase social la manera de clasificar a la gente y entonces un mexicano va a Estados Unidos y no necesita un pasaporte ni una célula de entidad va por la calle y lo ven todo blanco del todo que dice el documento pero si es mexicano y es blanquito no lo van a pedir como el documento no se van a asimilar a lo que dice o va a decir que me cree usted y el policía mismo tiene que retroceder ante el mexicano blanquito sintiendo un inglés perfecto de Oxford porque si le sale el inglés dice ah que es blanquito pero aún la tiene no no y es por la red y la cultura pero ese racismo es la dominación del mundo de abajo sobre nosotros pero estamos liberados y bien que está y toda mi filosofía que es una historia filosofía de historia y de la política y la erótica y la lógica y todo lo que yo hago empezar desde desde la colonialidad del ser es muy fuerte lo que estamos haciendo y es muy original en esto los norteamericanos saben lo que es repetición y lo que es original y entonces son publicidades y nos abuso hoy me llegó el texto mío de la 20 tesis de política en francés y ante ayer el mail del tío de universidad de prensa que va a publicar un libro mío sobre Marx en inglés ¿no? y el armario muchas veces ¿por qué? porque estamos diciendo cosas que valen a todo el mundo pero no es absurdo entonces de la legitimidad crítica a la nueva legalidad ya se entiende ¿cierto? de la legitimidad crítica vinagre los suyos sin ley a la primera constitución y a todo el orden legal posterior que se funda en ese consenso que ahora es el consenso de toda la población antes uno era realista y otro no después se dejó ya esa posición y todos adoptaron el ser digital y entonces empieza un nuevo otro ¿qué pasa? porque por ejemplo aquí vemos que el sistema uno tiene a sus aprendidos que son los que eran españoles ¿qué pasa con los sistemas que tienen distintos tipos de oprimidos? o sea por ejemplo tenemos un sistema que oprime a la gente que no es blanca pero que también oprime al pobre pero que también oprime a la mujer ¿qué pasa? claro la totalidad es también una categoría y es también una categoría que se puede aplicar abstractamente a cualquier sistema pero no es lo mismo un sistema económico que un sistema político que un sistema de género en el género hay marrones y mujeres pero también hay gays y hay leyes y hay muchas cosas en cada sistema hay un tipo de normatividad vigente y en cada sistema hay un tipo de víctima distinta y la ética explica todos esos sistemas y todos estos tipos de víctimas porque yo puedo aplicar esto exactamente igual para el género y decir el sistema como totalidad es el patriarcalismo achita que ha reinado durante todo el neolítico y aún antes por lo menos diez mil años y entonces yo tengo todo un tono sobre el asunto porque el mundo moderno de Kant dijo yo pienso y de ahí empiezas a sacar todo el ego machista no se escandaliza a nadie pero yo lo defino de la siguiente manera el mundo patriarcal machista tiene un ego dominador y yo le llamo el ego fárico dice Freud la sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es el objeto sexual pasa por ser un género y es un género porque definió de una manera extraordinaria el machismo no el género humano el machismo escuchen la sexualidad con naturaleza masculina y la mujer es el objeto sexual no es sujeto es objeto es la dominada entonces aquí yo tengo la totalidad y una legalidad también ¿por qué? porque el padre tenía la propiedad de la casa y la mujer no el padre tenía el derecho de votar y la mujer no puede decir todas las normas daban al masculino de ser sujeto y la mujer estaba a disposición hasta Aristóteles dice eso la mujer es un ser masculino imperfecto y dice el nacimiento es procrear lo mismo por lo mismo el varón procrea un varón por medio de la mujer la mujer no va a que es una mediación lo importante es el varón hijo la mujer hija secundario todos entonces tengo un sistema y se aplica ahora la ética la moral es cumplir con el ideal del macho y la mujer cumplir con el ideal de la mujer que es surcir la media hacer la cocina y ser obediente el varón esperando que vengan para poner unas pantuflas si es de clase media si no pues estará en la calle pero en fin a su servicio la mujer eso es el consenso del machismo que el hijo tiene que construirlo porque ya nace hijo y la pobre hija tiene que hacer las cosas que no le gusta pero que le tiene que hacer porque es la función de la mujer la sufragista británica se reunieron y dijeron nosotros también tenemos derecho a votar y crean el consenso el consenso crítico de los de los dominados la mujer y entonces logran leyes que ahora dan igualdad a la mujer al menos para votar y poco a poco la mujer desde su legitimidad por consenso crítico contra el consenso machista va creando un nuevo tipo de legitimidad de igualdad entre la reunión y la mujer lo que dijo dinargo lo digo a nivel del género pero también lo puedo decir a nivel de la economía porque si todo el capitalismo como totalidad y al obrero como el explotado por el cruzador cuando el obrero se reúne dice ¿cómo es posible? yo soy el que trabajo y soy pobre y el patrón es el rico y no trabaja si no administra pero administra lo que yo produjo y entonces toma conciencia y cuando toma conciencia quiere un sistema distinto no lo ha logrado todavía el socialismo real no logró liberar al trabajo de los pobres lo haremos en el siglo XXI bien avanzado la pregunta era cuando hablo de totalidad hablo de un sistema hay muchos sistemas y muchos tipos de opresión muchos tipos de legitimidad y muchos tipos de legalidad la ética estudia las categorías que después en cada uno de los campos se aplica de otra manera el obvivido en el campo económico es el obrero o el campesino en el campo político son los movimientos sociales o marginales en el campo del género es la mujer o el gay o los reyes y en cada sistema hay otro ¿se entiende? por eso la ética crea las categorías que se aplican a todos los niveles aún a nivel de la ciencia también yo puedo tomar la ciencia como una totalidad dominadora al servicio de un sistema capitalista donde hay un dominado que hasta puede ser el científico explotado por el sistema y entonces puede haber una rebelión y hacer otro tipo de ciencia no colonial y sería una descolonización epistémica de la que estamos hablando hoy etc. así que la pregunta que me hizo ¿quién me la hizo? yo viene perfecto porque son cosas que no he explicado si se leen la tesis 1 está dicho pero era la tesis 1 cuando no teníamos ninguna categoría ahora ya podemos empezar a darnos cuenta ¿qué es la tesis? es el sistema de categoría de todos los campos prácticos digo totalidad pero hay muchos tipos de totalidad digo dominado hay muchos tipos de dominado y así ¿sí? y después bueno mi pregunta es cuando cuando en el consenso de los dominados llega a madurar se convierte en una legitimidad y genera en los hechos una normativa interna voy a poner el ejemplo de las policías comunitarias pero cuando esta legitimidad es una normativa parcialmente es reconocida por el estado ¿no? o sea ya existe ya maduró una legalidad pero que y esta es mi pregunta ¿cómo es que interactúa cómo se podría explicar esta interacción entre la legalidad antigua que busca seguir fortaleciendo balvanizando los mecanismos de opresión en un momento cede de cadencia y esta nueva legalidad que surge en un momento de A prima que es o sea busca permanecer y ampliarse pero está en constante lucha con la antigua que sigue vigente bueno está haciendo la pregunta del libro que me va a devolver ahora que es de Guamertura de Sousa Sarko un libro de 600 páginas donde analiza juntamente de que puede haber un sistema legal vigente pero al mismo tiempo hay otros dominados que van a crear un nuevo sistema vigente y esto toma nada menos que por ejemplo una una favela de Río Llaneiro en Brasil una favela una favela donde ahí está entre comillas no sé la pobre gente que está fuera de la realidad algo mucho más brutal por su pobreza que está parada porque la favela realmente son una cosa muy dura pero él muestra como en la favela hay un sistema legal normativo hay por ejemplo una autoridad que es un juez que la comunidad no crea porque hay conflictos piensa que ahí hay gente que es drogarista y vende drogas hay otros que son ladrones hay la escoria en la sociedad y gente pobre que también está ahí que es un inocente honesto pero tiene que convivir entonces el sistema jurídico de ellos es arreglar conflictos y entonces tiene todo un sistema en que cuando hay un conflicto se presenta ante la comunidad y está regulado y ahí no entra la policía ni entra el juez pero los conflictos se arreglan pero de una manera muy interesante en un caso un señor compra una chabola una chabola es una habitación no una casa además el suelo no es de ellos es del Estado así que se hace una casa sobre un suelo que no es de ellos pero además una casa tiene muchas habitaciones o más que tenga tres habitaciones con tres puertas y yo compro esta al comprar esta tengo una pared dos paredes y esta la comparto con otro él no puede decir voy a tirar abajo esta pared ¿cómo voy a tirar? me tira a mí la mía yo tengo derecho sobre esa pared también eso no ocurre en ningún otro lugar que hay un lugar entonces yo no puedo hacer una modificación sin el acuerdo de los vecinos si lo hiciera era un conflicto que hay que arreglar pues un señor compró una chabola una habitación le dijo que pago la mitad de un costado y lo otro en cuotas y entonces le pagó una parte la mitad le pagó una cuota y después ya no le pagó más y el señor que había vendido se fue de la favela entonces los hijos pidieron que le devolviera la chabola pero él dice ya pagó como el 65% entonces los reúne y empieza lo que pasa que él pagó unas contribuciones por el deuda a la señora del que lo había vendido pero lo que pasa que después se enemistaron los dos y se divorciaron y la señora se le llevó el dinero de tal manera que el que le pagó no le terminó unos líos tremendos pero al fin el juez le dice bueno si usted quiere la chabola pague de nuevo la cuota que se llevó la señora termine de pagar y usted sigue teniendo su chabola no entra ningún juez no entra la policía no hay prisión pero hay un sistema legal que funciona ahora eso se llama más bien pluralidad jurídica lo que hace es mostrar que el sistema lo que le interesa es formalmente que se cumpla el el derecho es formalista la justicia le interesa en cambio en estos casos lo primero que hace el juez y la comunidad es saber dónde está la justicia y el procedimiento es muy flexible pero tiene un sentido la justicia mucho más claro que el sistema jurídico del estado que es vigente quien cree en la justicia en México si hay que pagar el vino un juez para que le dé la razón y si usted es un pobre muerto de apres pues ya sabe que va preso porque no va a poder pagar un abogado y además el abogado estudió en la facultad de derecho el proceso debido y cuando usted le dice pero no es justo no me hable usted de justicia sino de proceso y entonces le encuentra un pedacito del proceso que no debió hacerse y ya anula el juicio y el que pagó al juez pues se queda con lo que había robado y el pobre que es robado no 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 se juzgó la justicia del acto sino simplemente el cumplir formalmente la ley entonces el sistema jurídico está corrompido Brasilia y México y en cambio esa juridicidad paralela de una chabona o de una fabrica tiene mucho más sentido de la justicia que el propio juez porque arregla los conflictos y la gente entonces tiene que admitirlo entonces el juez tiene que convencer a las partes de que se arregle de esta manera y todos lo aceptan y se acabó en cambio en la justicia que tenemos sabemos que el que no pudo pagar se llevó la culpabilidad y sale rabiando pero no tiene de otra que aceptarlo pues tiene un sistema porque no funciona un libro de cierta página con cantidad de casos justamente de grupos oprimidos en el Asia en África en América Latina donde surge un derecho alternativo al derecho vigente que son como los presagios de un nuevo sistema jurídico futuro de los países y de la humanidad distinto al el sistema jurídico actual eso es la aventura del pasado somos exactos que es un gran investigador por quien trabajan cientos de ejemplos África hacia América Latina no de Europa en Estados Unidos entonces tú tienes muchos casos en los que puedes ahora ejercer lo que tú estabas haciendo tú estabas ya buscando las fundamentaciones de ese derecho nuevo alternativo al derecho del Estado moderno que es el vigente y eso es muy importante porque entonces nos muestra las mismas categorías se aplican también a la filosofía del derecho al derecho de la facultad del derecho pero la facultad del derecho no tiene una filosofía del derecho regida por esta ética sino un sistema de derecho que lo único que hace es aceptar la pluralidad del sistema y en el fondo de los opresores que son los que pueden pagar el sistema que está completamente corrompido en México que no hay ningún juego que realmente pues impacta justicia sino que en vez de decir y a usted en conciencia ¿quién cree que tiene la razón? lo primero que pregunta es ¿y quién paga? ¿quién paga? y si paga alguien tiene dinero yo lo salgo no me importa que sea justo o injusto lo que hay pero yo lo salgo claro hay algunos casos extremos que ya no nos puede salvar porque se ha confiado social y son los únicos que se hace un poco de justicia bueno avancé un poco en la tesis 12 ¿no? 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 ¿no?